Bienvenidos alumnos de la Universidad Continental, al que les sabe es el profesor Henry Yoewon Urquiza, docente encargado del curso de Proceso de Software. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad de sistemas y naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de proponer estructuras adecuadas y eficaces para la práctica en la ingeniería de software. La asignatura contiene los fundamentos del proceso de software, cómo se implementa, la planificación y seguimiento de los proyectos y la evolución de los procesos y las actividades. Al finalizar la asignatura, serás capaz de aplicar la mejora continua en el proceso de software, que se usa en las organizaciones, incorporando las técnicas y actividades requeridas durante el ciclo del desarrollo del software. El curso se divide en cuatro unidades. En la primera unidad, veremos la definición del proceso de software. En la segunda unidad, los ciclos de vida de software. En la tercera unidad, la evaluación y mejoras del proceso de software. Y en la cuarta unidad, miraremos lo que es la medición del software y herramientas de procesos de ingeniería del software. En lo que respecta a la unidad de definición del proceso de software, serás capaz de organizar el proceso de software para toda una organización. Los temas que tocaremos serán la administración del proceso de software y la infraestructura del proceso de software. Las actividades que tendrás que realizar serán un pupileta del curso, donde te ayudará a enlazar los conocimientos y además el foro sobre la definición del proceso de software. Como trabajo, tendrás que hacer un resumen de las lecturas que serán dadas durante la semana 1 y la semana 2 de manera grupal. En la unidad 2, donde hablamos sobre el ciclo de vida de software, serás capaz de adaptar el proceso del ciclo de vida del software con consideraciones prácticas. Veremos las categorías del proceso de software, los modelos del ciclo de vida del software, la adaptación del proceso de software y ciertas consideraciones prácticas. También en esa unidad participarás en lo que es la pupileta del curso y además del foro sobre el ciclo de vida del software. Como trabajo, deberás elaborar un paper sobre cómo las metodologías ágiles al proveer al proceso de SMMI. En la tercera unidad que corresponde a la evaluación y mejora del proceso de software, serás capaz de proponer las mejoras en el proceso de software usados en alguna organización. Los contenidos que veremos serán los modelos de evaluación del proceso de software, los métodos de evaluación del proceso de software, los modelos de mejora del proceso de software y la calificación continua y escalonada que tenemos. Participarás también en el pupileta del curso y en el foro que hablaremos sobre los modelos de mejora del proceso. Y como trabajo, tendrás que elaborar una presentación donde explicas sobre el modelo de SAFE. En la unidad 4, que es medición del software y herramientas del proceso de ingeniería del software, serás capaz de aplicar la mejora continua en el proceso de software usado en la organización, incorporando las técnicas de medición del proceso. Los contenidos que veremos serán cómo medir el software y las herramientas que te apoyarán en esto. Las actividades que desarrollarás serán participar también en el pupileta del curso y además en el foro sobre la medición del software. Los recursos virtuales tendrás los videoclases, enlaces de videos, foros y la biblioteca virtual que te ayudará en tu aprendizaje. Como recomendaciones, en las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje y orientaré el desarrollo de actividades y atenderé todas tus dudas e inquietudes en el foro. Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura. Bienvenidos a las asignaturas del proceso de software.